Nunca había visto nada igual. Cuando este hombre murió, tenía 300 años. Tío, ¿qué ha sido eso? Es tu hermano. Ha desaparecido. Encontraré a Luke, pero necesito tu ayuda. Tenemos un problema. Será una tormenta de arena de categoría 4 cuando llegue a este valle. ¡Ya la veo! ¡Mirad lo grande que es! ¡Hay una mina abandonada a un kilómetro! ¡Métete en la casa! ¡Milly! ¿Qué clase de sitio es este? Parece un sistema de cuevas. Hay una leyenda acerca de una tumba subterránea construida hace 2.000 años. Este debe de ser el lugar. Es una picadura de tela de embudo. ¿De una araña de tela de embudo? Cuidado. Oh, perdonad. Me olvidaba de pedir un río de lava fundida. ¡Milly! Yo que tú correría. Se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Había una criatura cuya sangre produce una enzima. Hemos encontrado el milagro. Una fuente de juventud. Ingeniería genética. Estas arañas fueron creadas para hacer dos cosas. Procrear y matar. Juegas a ser dios con la vida de la gente. Esto podría convertirme en dios. Jack, las arañas de tela de embudo pueden sobrevivir bajo el agua. No me gustan las arañas. No me gustan las arañas.